Polifacetas, el resumen informativo del Poli. Nuestro rector Jairo Alexander Osorio Saraz, junto a los rectores de las instituciones de educación superior de Antioquia, asistió a la Asamblea Departamental, donde se abordaron temas relacionados con la promoción de la educación superior en nuestro departamento. Durante su intervención, el rector del Poli anunció que junto a la gobernación de Antioquia se llevarán programas profesionales a 29 municipios en los que los jóvenes podrán acceder a educación superior por medio de vejas educativas. Con el liderazgo de la Facultad de Ciencias Básicas, Sociales y Humanas, se realizó una conferencia con el doctor Carlos Alberto Willis Tobón, docente investigador de la Universidad de Antioquia, quien compartió una serie de visiones sobre la actual coyuntura entre Ucrania y Rusia, que nos lleva a reflexionar sobre los antecedentes tanto históricos como políticos de estas dos naciones. La Dirección de Servicios Generales lidera la apuesta a punto de las ayudas audiovisuales en las aulas de clase, garantizando así el normal desarrollo de las actividades académicas. Para este fin, en nuestros canales comunicativos se publicó un tutorial para que la comunidad Poli comprenda con mayor facilidad el funcionamiento técnico de estos recursos. La Facultad de Ciencias Agrarias lideró un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Dignidad Campesina, en el que se hizo un análisis sobre la participación de la mujer rural en la realidad nacional. En este encuentro se contó con la presencia del rector, el vicerector de docencia, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias, además de un grupo de docentes y mujeres habitantes rurales quienes compartieron sus experiencias.